Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, nutricionista en el equipo y hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas, muchísimas mujeres, chicas jovencitas, incluso desde las fases iniciales, desde el proceso de diagnóstico hasta esa repercusión que puede tener en el propio día a día. Vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, vamos a hablar de los síntomas, de las causas, de cómo afecta a la fertilidad, al embarazo, de cómo debería ser nuestra alimentación para que nos resultase óptima, sobre todo qué alimentos son los que debemos incorporar a nuestra dieta, qué opciones con alto índice glucémico debemos evitar, alimentos no recomendados, opciones de vitaminas y minerales para tener en cuenta, así como los suplementos también más recomendados. Por supuesto también me gustaría hablar un poquito de la actividad física o de esa influencia emocional. También esos casos en los que a veces el síndrome de ovario poliquístico está más asociado a una pérdida de peso y por supuesto pues dar ahí unas pinceladas que puedan ayudar a muchas mujeres a reconocer estos síntomas y sobre todo a tener herramientas para poder mejorarlos. Si es vuestro caso o conocéis alguna persona que lo sufra, os recomiendo que no os perdáis este episodio porque vamos a resolver muchas dudas y vamos a aprender un poquito más sobre ello. No os lo perdáis porque comenzamos. Vamos a empezar definiendo qué es el síndrome de ovario poliquístico y bueno, vemos que se trata de un desajuste hormonal súper frecuente que afecta aproximadamente entre a un 5 y un 18 por ciento de las mujeres en la edad reproductiva. Es un trastorno multifactorial y se caracteriza pues por un cuadro clínico bastante heterogéneo. Al final está determinado por diferentes signos y síntomas, lo que en algunos casos genera ciertas dificultades para su diagnóstico. El consenso al final que se ha creado para definir o considerar que estamos ante un caso de síndrome de ovario poliquístico conocido también con la sigla SOP debe cumplir dos de los tres criterios siguientes. Por un lado la disfunción del ciclo menstrual, en segundo lugar el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, es decir, pues la aparición de irsutismo, acné o incluso alopecia. Y por último criterios ecográficos, es decir, una morfología ovárica poliquística. El síndrome de ovario poliquístico en general se produce cuando la hormona femenina luteinizante o LH o los niveles de insulina en sangre están muy elevados y esto da lugar a una mayor producción ovárica de testosterona. Es cierto que existe una gran diversidad étnica a la hora de valorar las distintas manifestaciones clínicas de las mujeres que padecen este síndrome. ¿Qué síntomas o signos están asociados al síndrome de ovario poliquístico? Bien, pues vemos sobre todo los ciclos menstruales muy irregulares. Puede haber amenorrea, al final es la ausencia de menstruación, que puede ocurrir en torno en el 70% de los casos. En otros casos también encontramos oligomenorrea, que va a ser que disminuye el número de menstruaciones. Al final hay ciclos más largos que suelen ser pues superiores a los 35 días. En otros casos encontramos polimenorrea, que supone que va a haber periodos de menstruación muy frecuentes o que los ciclos van a ser más cortos, en este caso inferiores a 25 días. O hipermenorreas, que supone que la menstruación va a ser de larga duración, abundante y dolorosa. Otro de los signos o síntomas que encontramos asociados va a ser el síndrome premenstrual muy acusado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber diferentes cambios físicos, que puede haber náuseas, aumento de peso, fatiga, dolores de cabeza, mayor irritabilidad, alteración de la líbido, ese estado de ánimo quizá un poquito más depresivo, incluso cambios en la conducta. Al final vemos que estos síntomas aparecen en la fase lútea del ciclo menstrual una semana antes de la menstruación. Y en este caso, pues las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico los suelen tolerar bastante peor. También observamos problemas de fertilidad. Al final las anovulaciones, esa ausencia de ovulación, que los ovarios no liberen óvulos, vemos que es una de las causas más frecuentes de infertilidad femenina. También observamos exceso de andrógenos, o ese factor conocido como hiperandrogenismo. Esto quiere decir que va a haber un aumento de la hormona masculina en sangre. Y esto puede ser lo que genere ese irsutismo, ese aumento de vello corporal en zonas donde no corresponde, como puede ser la cara, las mamas, exceso de acné. Al final hay un exceso en esa sobreproducción de las glándulas sebáceas. También la acantosis, es decir, presencia de pequeñas hiperpigmentaciones también en la zona de la nuca, las axilas, ciertos pliegues. En algunos casos también observamos que no es causa del síndrome de ovario poliquístico, a pesar de que mujeres con sobrepeso tienen mayor riesgo a padecerlo. Se han visto casos de mujeres con normopeso, es decir, un IMC entre 18,5 y 25, que padecen este síndrome. Por lo tanto, no se puede asegurar con certeza la relación directa entre sobrepeso y síndrome de ovario poliquístico. Sí que está asociado a un porcentaje de grasa corporal elevado, sobre todo si estamos hablando de grasa visceral. El factor que sí que tiene una relación mucho más directa es la insulinoresistencia, es decir, la resistencia a la insulina en el síndrome de ovario poliquístico se debe al defecto o la incapacidad por parte del receptor muscular de insulina, de captar la glucosa, dando lugar a un aumento de esta en sangre. Por lo tanto, pues mujeres que sufran síndrome de ovario poliquístico van a estar también mucho más expuestas o van a tener más riesgo de sufrir complicaciones, entre ellas pues diabetes, aterosclerosis, hipertensión, infarto, aborto, enfermedad coronaria, etcétera. Vemos también que al tratarse de un síndrome no solamente hay que abordarlo de forma ginecológica, sino que hay que tener en cuenta pues el estilo de vida de las personas. Y aquí pues surge un poco la duda de si es lo mismo ovario poliquístico que síndrome de ovario poliquístico, ya que en muchas ocasiones pues estos dos términos se confunden y vemos que no significan lo mismo. Por eso la Asociación Española de Síndrome de Ovario Poliquístico va a definir el ovario poliquístico con el diagnóstico ecográfico, no significa tener quistes en los ovarios y puede o no acompañarse de sintomatología. Mientras que el síndrome de ovario poliquístico sí que viene caracterizado pues por una serie de signos y síntomas que ya hemos comentado anteriormente y el tener ovario poliquístico no implica que vayamos a tener un desajuste hormonal a diferencia del síndrome de ovario poliquístico, pero sí que suele tener ciclos irregulares por lo que pues pueden tener también problemas de cara a la fertilidad, embarazo, etcétera. También observamos que a pesar de haberse realizado muchísimos estudios se desconoce la causa exacta del síndrome de ovario poliquístico. Es cierto que la mayoría de los estudios y expertos coinciden que se trata pues de una entidad multifactorial en la que los factores genéticos pues tienen un gran un gran peso. Hay muchos genes ya vinculados con las hormonas producidas por la hipófisis que al final son las que se encargan de liberar esas hormonas femeninas tanto la LH como la FSH y otras hormonas que están relacionadas también con la insulina y con sus receptores. A priori pues las causas más estudiadas son las siguientes. Por un lado esa alteración hormonal que como vemos pues la glándula pituitaria va a ser la encargada de segregar esas hormonas femeninas tanto la luteinizante o LH o fóliculo estimulante o FSH y en el caso del síndrome de ovario poliquístico pues lo que ocurre es que hay una descompensación en la producción de estas hormonas y se segrega mayor cantidad de la hormona luteinizante que de la fóliculo estimulante mientras que en situaciones normales debe ser al revés. ¿Qué observamos? Pues que esta descompensación da lugar a una mayor producción de andrógenos y esto que genera? Pues que esos niveles elevados de hormonas masculinas pueden evitar el desprendimiento de un óvulo del ovario y van a impedir la ovulación y al final van a alterar el ciclo normal de la mujer. Esa podría ser una de las posibles causas y por otro lado se contempla también el caso de la hiperinsulinemia que al final vemos que la insulina es la hormona producida por el páncreas que interviene pues en todo ese aprovechamiento metabólico de nutrientes y se encarga principalmente de regular la cantidad de cosa en sangre hasta convertirla en energía. En mujeres con síndrome de ovario poliquístico se observa una alteración en los receptores de la insulina dando lugar a un aumento de la glucosa en sangre. Entonces al final el páncreas como respuesta compensatoria fabrica una mayor cantidad de insulina y esa sobreproducción pues va a tener consecuencias directas en el ovario. Vemos que se producen niveles de testosterona de una manera mucho más abundante y aparecen esos síntomas típicos del síndrome como habíamos comentado. Aún así también tenemos que tener en cuenta otras posibles causas como son el estrés, la carga emocional, la alimentación o estilo de vida, el sedentarismo ya que pueden impactar y generar cambios en el sistema hormonal. Vamos a hablar un poco ahora también de cómo afecta esto a un embarazo, al tema fertilidad que también es algo que preocupa a muchísimas mujeres. Bien pues con respecto a la fertilidad podemos decir que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico ya veíamos que tendrían problemas en el ciclo menstrual que al final ocurre esa no ovulación que es la primera causa de infertilidad en estas pacientes. Pero tenemos que tener en cuenta también la resistencia a la insulina y las alteraciones en el desarrollo del endometrio que van a estar asociadas son las que al final pueden ocasionar un impacto negativo en la fertilidad y ser al final pues mucho más grave. Entonces por este motivo entre un 85 y un 90 por ciento de las mujeres que no ovulan y quieren concebir pues normalmente acuden a centros de reproducción asistida. Aunque esto no significa que no puedan quedarse embarazadas de forma natural ya que también tenemos que en torno al 60 por ciento de mujeres con síndrome de ovario poliquístico son fértiles y pueden concebir en un periodo inferior a 12 meses. El problema no está en que puedan reducirse sus posibilidades de quedarse embarazadas de forma espontánea por no ovular todos los meses. ¿Qué ocurre también durante el embarazo? Pues vemos que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pues pueden tener más riesgos de determinadas complicaciones durante el embarazo desde casos de diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia, aborto prematuro y enfermedades pues comunes como el síndrome metabólico, esa insulinoresistencia y el hiperandrogenismo pues al final puede aumentar los riesgos en el feto. Diversos estudios afirman también que estos bebés son más propensos a ser más grandes para su edad gestacional y normalmente pues es fácil que estas mujeres tengan que tener cesáreas espontáneas y bueno pues puedan tener más complicaciones en su embarazo o en el parto aunque hay excepciones y no se puede generalizar ni sería la norma. Y ahora bien ¿qué alimento sería recomendable incluir o incorporar en nuestra dieta en el caso de que suframos este síndrome? Bueno pues sí que nos interesa mucho controlar el tipo de carbohidratos que vamos a consumir. En concreto pues sí que es interesante el aporte de ciertas frutas y ciertas verduras porque van a ser ricas en vitaminas, en fibra, en minerales, antioxidantes y al final forman parte de una manera pues muy sólida y muy clara de lo que es una alimentación saludable y equilibrada. Imaginaos un plato sin una opción verde nos quitaría mucha variedad, mucho color, mucho disfrute y también vemos que al final son opciones que tienen una densidad calórica muy baja además de un gran efecto saciante por lo que son buenas aliadas sobre todo en los casos de síndrome de ovario poliquístico que van asociados a un exceso de peso en forma de grasa como veíamos que puede tener esas complicaciones de si tenemos mayor cantidad de grasa visceral pues que todo esto sea mucho más complejo. Entonces sí que nos interesa también el filtrar un poquito en el caso de las frutas pues nos interesan opciones que tengan un índice glucémico al final más bajito. Podemos optar por opciones como las fresas, arándanos, cerezas que suelen tener también un índice glucémico más bajo y comer otro tipo de opciones de frutas pues más puntuales. No el evitarlas drásticamente pero sí que si queremos tener un control pues sobre todo recurrir a opciones mucho más óptimas. Sí que se recomienda evitar frutas deshidratadas, frutas en almíbar y sobre todo los zumos de frutas aunque sean envasados o naturales. En el caso de las verduras en general podremos tomar absolutamente todas. Sí que podemos tener un poquito más de control con las verduras que tienen almidón como puede ser la calabaza o la zanahoria porque tienen un índice glucémico un poquito más alto y sí que pueden elevar la glucosa en sangre pues más que verduras que no lo contienen como puede ser la verdura de hoja verde, pimientos, calabacín, etcétera. Y si vamos a incluir cualquier otra opción de carbohidrato la recomendación es que sea integral aunque es cierto que hay que personalizar cada caso es bueno también que conozcáis que y sepáis que los cereales integrales nos proporcionan fibra y que tienen menor índice glucémico y también ayudan que los niveles de glucosa en sangre se eleven levemente a diferencia de los refinados o azúcares sencillos. También bueno pues este tipo de opciones puntuales nos pueden ayudar a reducir el riesgo de inflamación. Entonces bueno pues opciones como la quinoa, el trigo sarraceno de manera puntual pues puede ser una opción también viable. Aún así no se recomienda abusar en exceso de estas opciones por la inflamación que puedan generar pero un consumo moderado y puntual podría estar bien. Otra de las opciones de hidratos que podríamos consumir de manera puntual serían ciertas legumbres porque vemos que van a ser ricas también en fibra y poseen un índice glucémico bastante bajo también además de proporcionarnos pues esa saciedad y bueno pues en esta época quizá también nos apetece un poquito más. Entonces un consumo pues de uno o dos días a la semana sí que puede aumentar los niveles de la proteína transportadora de hormonas sexuales y sí que puede ayudar a reducir también esos niveles de testosterona libre en sangre. Además observamos que la legumbre es un alimento pues muy versátil que lo podemos incorporar en diferentes preparaciones. Sí que os recomendaría pues controlar la ración al igual que como veíamos con las verduras que contienen almidón. No se trata de eliminarlas, no se trata de eliminar en este caso pues la calabaza o la zanahoria pero sí que tomarlas pues de una manera más puntual o en raciones pues un poquito más controladas. En cuanto a la proteína pues vemos que no van a elevar los niveles de insulina como los hidratos entonces van a ser saciantes y súper recomendable. Su consumo se asocia y facilita esos procesos de bajada de peso en forma de grasa además ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y podemos encontrarla tanto en alimentos de origen animal como de origen vegetal. No hay una ingesta proteica estándar y normalmente pues hay que ajustar esa recomendación, personalizarla en función pues del ejercicio que realice la persona, de sus necesidades nutricionales y de otros factores. Y con respecto a las grasas saludables sobre todo se recomienda el consumo de grasas con alto contenido en omega 3 ya que vemos que este tipo de grasas ayudan a la sensibilidad a la insulina así como a reducir los niveles de colesterol en sangre. Vemos que algunas mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden tener también los niveles de prolactina elevados dando lugar también a alteraciones del ciclo menstrual y también pues pueden desencadenar problemas de fertilidad. Por tanto pues incorporar el consumo de grasas saludables para conseguir elevar esos niveles de colesterol HDL que va a ser súper importante para la óptima producción de hormonas sexuales pues sería súper recomendable. ¿Y dónde podemos encontrar o en qué opciones encontramos esta grasa de forma natural? Pues en frutos secos, semillas, yema del huevo, aguacate o en un buen aceite de oliva virgen extra. Ahí vemos que serían opciones claves. Por otro lado ¿qué alimentos nos recomendamos? Pues hidratos de carbono simples porque nos elevan muy rápidamente la glucosa en sangre y esto aumenta la posibilidad de esa resistencia a la insulina así como del peso corporal en forma de grasa. O sea que es recomendable evitar todos los ultraprocesados como bollos, cereales, chocolates, helados, dulces, bueno el propio azúcar. Hidratos de carbono refinados que al final vemos que son carbohidratos que no tienen ningún tipo de valor nutricional. No nos aportan mucho más nutrientes más allá del almidón y encima en todo el proceso de refinamiento se están perdiendo grandes cantidades de micronutrientes que sí que son interesantes. Pues por eso es recomendable controlar y evitar pues pan, pastas, arroz blanco, cereales azucarados, todas esas opciones es interesante evitarlas y sacarlas de nuestra alimentación diaria. En bollos por supuesto pues porque al final son opciones muy ricas en azúcares, ricas en grasas saturadas y harinas refinadas y al final es contraproducente para todos los síntomas que aparecen en el síndrome de bario poliquístico. Zumos de frutas como veíamos pues al final es mejor optar por la pieza de fruta entera y reducir la opción del zumo porque nos estamos quitando también parte de nutrientes y estamos ingiriendo mucho más azúcar y raciones mucho más grandes de las que tomaríamos con la fruta sólida. Con respecto a los lácteos pues tenemos ahí un poco de polémica. Sí que hay evidencias de que la leche puede contribuir al aumento de andrógenos empeorando el acné y el irsutismo. Esta asociación no se encuentra con los lácteos fermentados ya que pues genera una menor activación de todo este proceso. Entonces sí que es recomendable limitar el consumo de leche y potenciar el de lácteos fermentados, en concreto pues kefi o bebidas vegetales sin azúcares añadidos. Pues una buena opción de bebida de almendras o soja podría ser clave también para este proceso. Más opciones que debemos evitar, refrescos y alcohol por supuesto porque elevan la glucemia en sangre, empeoran la resistencia a la insulina y al final su consumo perjudica gravemente a nuestra salud. ¿Y qué vitaminas debemos tener en cuenta? Pues en concreto vamos a hablar de tres. Vamos a hablar del inositol, del ácido fólico y de la vitamina D. Bien, el inositol es una sustancia que pertenece a las vitaminas del grupo B y que tiene multitud de beneficios. Ayuda a regular los ciclos hormonales, mejora el insutismo o el acné y favorece pues esa bajada de peso en forma de grasa. Entonces al final vemos que un consumo interesante al día puede ayudarnos a aumentar la sensibilidad a la insulina y mejora la ovulación. Y lo podemos encontrar de forma natural alimentos como frutas cítricas, legumbres, frutos secos y algunos vegetales y sería interesante incluirlo. El ácido fólico que también es característico o vitamina B9 puede ayudar a tratar la infertilidad. Numerosos estudios han demostrado que la suplementación con ácido fólico e inositol mejora la sintomatología de las mujeres y de sus ciclos menstruales. ¿Dónde encontramos el ácido fólico? Pues generalmente en vegetales de hoja verde, en algunas frutas y en algunas legumbres también. Y la vitamina D. ¿Por qué? Pues porque una deficiencia de vitamina D se asocia también a una mayor resistencia a la insulina y a un aumento de peso. Al final la exposición solar es el factor principal en la producción del calciferol o vitamina D3, pero también la podemos encontrar en alimentos como los lácteos, el pescado azul o la yema del huevo. Una vez comentada toda la parte de la alimentación y esos detalles al final más clave, vamos a ver también el impacto que tiene el ejercicio físico en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Ya vemos que en general el deporte tiene muchísimos beneficios, pero en concreto en este tipo de perfiles se observan mejoras en el estado emocional. Vemos que aumenta la sensibilidad a la insulina, que va a mejorar el perfil hormonal de la LH o FSH, que ayuda a reducir también esos niveles elevados de testosterona en sangre, que ayudan en la pérdida de peso y grasa corporal y que va a reducir y mejorar el dolor premenstrual. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda mayoritariamente? Bueno, pues se recomienda el trabajo con entrenamientos de intervalos de alta intensidad, entrenamientos tipo HIIT, porque van a ayudar a mejorar esa resistencia a la insulina al consumir glucosa y también permite que se almacene correctamente en el músculo y en el hígado. Y por otro lado también se recomienda entrenamiento de pesas, ejercicio más anaeróbico, que ayuda a aumentar esa capacidad de los músculos para poder administrar la glucosa y mejorar esa resistencia a la insulina. Esto no quiere decir que el caminar, el movernos, el sentirnos activos en días que no tengamos la energía, el ánimo o el tiempo para hacer este tipo de ejercicios, pues no descuidemos esa parte activa y pensemos siempre que menos es más. También vamos a comentar un poquito cómo afecta el estado emocional, ya que vemos que claramente estos perfiles tienen una mayor tendencia a padecer estrés crónico o incluso presentan niveles más altos de cortisol, casos de estrés, ansiedad y vemos que al final todo esto repercute un montón. Se recomiendan pues el tratamiento de los mismos, controlar en casos de cortisol elevado con alimentación que nos ayude a reducirlo, incluye el ejercicio, intentar trabajar los casos de ansiedad cuando sea extremo, trabajar en terapia si hay bajada anímica o casos depresivos para que al final todo esto se consolide y se consiga mejorar. Por tanto, observamos que al final este síndrome es un trastorno multifactorial que como vemos pues cursa con diferentes signos, síntomas y que se ve afectado por un montón de factores y al final uno de los que más peso tienen es una mala alimentación o casos de sedentarismo extremo. Entonces vemos que al final el llevar a cabo un estilo de vida saludable va a mejorar significativamente estos síntomas, estos signos que lo caracterizan e incluso en algunos casos se consiguen estabilizar y desaparecer. Es por ello que bueno, os quiero animar también a todas aquellas mujeres que sufráis este tipo de problemas, pues que os dejéis ayudar, que os pongáis en nuestras manos, que llevamos también muchos casos de síndrome de ovario poliquístico, de fluctuaciones y alteraciones hormonales que al final dificultan ese proceso de bajada de peso y sobre todo, bueno, pues pueden complicar en casos al final pues de embarazo, todo el proceso de fertilidad y al final queremos que no estéis solas en esto, que os sintáis apoyadas y que por supuesto pues tengáis vuestro material, vuestras herramientas, vuestro acompañamiento súper personalizado para poder revertir todo esto. Así que una semana más os recuerdo que desde el equipo de Keto Real estamos encantados también de trabajar este tipo de casos, que también es muy motivador el poder ayudar a este nivel a muchísimas, muchísimas mujeres a sentirse mejor, a mejorar su salud y a conseguir al final objetivos tan chulos y tan motivadores como la maternidad. Así que si es vuestro caso, pues como veis Keto es súper compatible con este tipo de síndromes, mejora muchísimo todos los síntomas y os recomendamos y os animamos a que comenceis vuestro proceso con nosotros. Espero que os haya resultado súper interesante este capítulo, que le deis mucho amor como siempre, que nos sigáis dejando vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestros mensajes y nos vemos en una próxima semana. Cuidaos mucho.